Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Managua con José Adán Aguirre, presidente del COSEP, miembro de la Delegación Negociadora de la Alianza Cívica. Buenas noches, José Adán. Buenas noches, Carlos. Un gusto de oírte. Existía una gran expectativa de parte del sector empresarial y también de la comunidad internacional de que en estas negociaciones se llegara a un acuerdo sustantivo sobre el adelanto de elecciones y también el tema de la justicia. ¿Qué reacciones se han generado a partir de este momento en que, bueno, no hubo acuerdo porque el gobierno se rehúsa a aceptar el adelanto de elecciones? Bueno, creo que hay que destacar, Carlos, que en este momento digamos que vamos con dos acuerdos ya han logrado uno en proceso, el otro tratando de implementarlo y dos temas que no se logró hasta el día de hoy, hasta la noche de hoy, no se ha logrado avanzar en ello. Sin embargo, para nosotros sigue siendo importante entender que para lo que significa tener una respuesta a lo que la población está planteando, es realmente vital que la respuesta se dé, no solo en los temas ya alcanzados, sino también en los temas de justicia y democracia. El informe oficial que presentó el jueves, el Banco Central admite ya un decrecimiento de menos 3.8%. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen económica este año sin acuerdo político? Importante entender, Carlos, que ese menos 3.8% no refleja la foto completa. Recordar que el estimado de crecimiento que teníamos para el año iba a ser de 4.5%, entonces lo que estamos viendo es una caída de prácticamente más de 8 puntos. Esto creo que es importante contextualizarlo en el sentido de que hay una parte de la economía que sí fue afectada muy importantemente, que es el mercado interno, y que el año pasado hubo una parte de la economía, que fue el mercado externo, que no fue afectada de la manera que fue afectada la interna. ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque cuando vos hablas de cuál es el crecimiento esperado para el año 2019 sin acuerdo político, estamos viendo escenarios que nos llevan a caídas adicionales de entre menos 7 y menos 11%. ¿Por qué? Porque ahí ya está viendo que el sector que no fue afectado el año pasado, que es el mercado externo, sí va a ser afectado definitivamente en este año si no existe ese acuerdo político. Hace dos semanas, representantes de la banca privada y también de los distintos gremios de Upanik alertaron sobre los problemas que ya está enfrentando el ciclo agrícola como resultado de la reforma tributaria, pero también sobre la falta de financiamiento. ¿Qué impacto tendría adicional sobre esto el hecho de que no hay un arreglo político? Bueno, hay que entender que esta caída que ya mencionamos ha provocado que exista en el caso de las finanzas públicas una reducción. Entonces, esto significa que el gobierno, a su vez, ha tenido que tomar medidas que han incluso empeorado lo que ya era una situación que venía deteriorándose el producto de la crisis. ¿A qué me refiero? Hicieron las dos reformas, la reforma de la ley de conservación tributaria y el decreto administrativo del INSS y esas dos reformas lo que han provocado es que caiga la demanda, que caiga la liquidez de las empresas, que caigan las utilidades, que cierren empresas. De hecho, en el año 2018 ya cerraron 2.922 empresas en el INSS y que aumenten los costos de producción, que aumenten los precios y que aumenten los desempleados. En este sentido, solo en el INSS se perdieron 158 mil empleos. Eso nos lleva a que hoy tengas una realidad directa en el ciclo agrícola que está a las puertas, donde hemos visto que están incrementándose solo en el caso de la producción por manzana, Carlos, de tres sectores que son tan importantes como es en este caso el café, el arroz y el maní, en grados entre el 22 y el 28 por ciento el costo de producción por manzana. Hay una nube de incertidumbre en relación a leyes que ya están aprobadas en Estados Unidos, como la NICA Act y la Orden Ejecutiva, sanciones que están en proceso de debate en la Unión Europea y el proceso que ya se abrió en la Organización de Estados Americanos, que retomó el caso de Nicaragua este viernes sobre una eventual aplicación de la Carta Democrática. ¿Esas sanciones internacionales afectan al gobierno, afectan al país, afectan al sector privado? Efectivamente, aquí hay lo que nosotros hemos dicho que son dos tranques que la fuerza coercitiva del gobierno no puede con ellos. Es decir, el tranque de la presión internacional que está acompañada de las posibles sanciones si no se logra un acuerdo político y el tranque de lo que es la caída económica que tiene hoy al país en una crisis de confianza. Si nosotros no logramos este acuerdo, obviamente esas sanciones se van a seguir viendo. Recordar que ya hay sanciones que están surgiendo efectos, que están teniendo su proceso y que están teniendo efectos en la economía nicaragüense y que hay sanciones que están a la espera del resultado de esta negociación. Entonces, en ese sentido, si estamos hablando de que hay tres escenarios que Funides ha planteado de acuerdo a que si hay o no hay esta posibilidad de acuerdo. Estamos hablando de caídas, en el mejor de los casos, de menos 3.8% hasta prácticamente una caída de menos 11%. Entonces, la realidad es que estos dos tranques que son más allá de la posibilidad del gobierno con su fuerza, con su coerción de poder detener, también tienes que a esto agregarle el sentimiento popular y estas tres cosas solo te van a cambiar, esta crisis de confianza solo te va a cambiar si existe realmente ese acuerdo político donde se logren estos esfuerzos que nos estamos planteando de adelanto de elecciones, de tener una comisión de la verdad, entre otros temas. ¿La alianza cívica tiene alguna condición para el gobierno sobre un eventual restablecimiento de esta discusión sobre los temas que has mencionado? ¿O van a esperar que el gobierno diga estoy dispuesto a llegar a un acuerdo sobre el adelanto de elecciones y la justicia sin impunidad? Yo, en este sentido, como alianza, lo que te puedo decir es que hemos estado a raíz de la suspensión, hemos estado en relación a la discusión sobre estos dos temas de justicia y democracia, hemos estado abocados a la tarea de la implementación de los dos acuerdos donde sí se logró prácticamente en papel en el caso del fortalecimiento de garantías y derechos avanzar y en el caso de liberación de presos y hemos estado trabajando en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para realizar o hacer que esto sea ya una realidad en el sentido de la depuración que se han estado trabajando con los listados que presentó tanto la Alianza Cívica como el gobierno. Yo creería que si esto realmente la voluntad existe, vamos a ver que en adición a las 200 personas que ya han sido encarceladas, pues vengan ya más liberaciones, encarcelaciones y liberaciones plenas al final de los días que se establecieron. Mientras tanto, nosotros le hemos dicho, en la nota de prensa quedó establecida que estamos abiertos en el sentido de que si hay esa voluntad de acercar la posición en relación a los temas que te mencioné, pues por supuesto para nosotros esto es una situación que está abierta. Creo que es importante entender, Carlos, que nosotros firmamos acuerdos entre dos partes, tanto en liberación de presos como en fortalecimiento de derechos. En el tema electoral tenemos una situación donde hemos dicho que el acuerdo se tiene que dar entre dos partes. No es suficiente que exista un memorándum de entendimientos, es solo entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. Sobre el tema de los presos, José Adán, se excarceló a 50 presos que siguen detenidos bajo arresto domiciliar este viernes. ¿Cuándo se conocerá el calendario definitivo de la liberación de todos los presos políticos? Y segundo, ¿los presos políticos pueden salir a liderar la protesta cívica y ejercer su derecho a la libre movilización? El Comité Internacional de la Cruz Roja ha creado ya un mecanismo en donde estamos sentados, en este sentido, las dos partes, buscando cómo realmente acelerar esta situación. Yo señalaba que hay una situación, digamos, que tiene dos características en este momento. Una situación que es la más fácil en relación a cuáles son la cantidad de nombres que coincidieron entre las dos listas y que al haber esa coincidencia, entonces te permite que si existe la disposición de cumplimiento que tanto ha pregunado el gobierno ante diferentes expresiones que ha hecho en comunicados que mandó de la Cancillería, en el discurso que dio ante la OEA, en el encuentro que tuvo con el cuerpo diplomático, pues entonces lo más fácil realmente es que lo demuestre dando ya la orden de que donde sí tenemos esas coincidencias que ya puedan empezar a salir y eso es lo que estamos presionando para ver si antes de Semana Santa ya la Cruz Roja empieza ese proceso de escarcelación y liberación. Y ahí es donde estamos. Te preguntaba sobre el derecho, no solamente de los presos políticos, de todos los ciudadanos, de ejercer lo que dice la Constitución, la libre movilización, la libre reunión y la protesta cívica. Obviamente, y es que de eso se trata. Por eso te hablaba de que en el acuerdo de liberación estamos avanzando más allá del papel. En el tema del acuerdo de lo que es el fortalecimiento de derechos y garantías, pues tenemos que avanzar porque en este momento solo está en papel. Una última pregunta. La crisis económica, por una parte y por el otro, las sanciones, las que ya existen y las que podrían darse, ¿afectan o no al gobierno? Porque nosotros vemos que el gobierno acaba de recibir, por una parte, un préstamo de Taiwán de 100 millones de dólares, otro del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Puede Ortega, en caso de no llegar a un acuerdo político, seguir administrando el gobierno, llegar a 2021, pagando la planilla del sector público y manteniendo los gastos de los subsidios sobre los que tiene responsabilidad en el presupuesto? No, en ese sentido, el deterioro económico, si de acuerdo, realmente sería algo que yo no creería que el gobierno tenga capacidad de llegar en las condiciones que está en este momento la situación económica, ni la situación económica privada, ni la propia situación del gobierno. Aquí, las reformas, lo que están produciendo es una inyección de recursos que van a dar un cierto respiro al gobierno, pero que no se van a poder sostener en el tiempo. Gracias, José Ana Aguerri. Estaremos pendientes del anuncio que tiene que hacer el gobierno, en primer lugar, junto con los testigos de la Cruz Roja Internacional y el anuncio apostólico sobre la liberación de todos los presos políticos.